¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 33 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el video pasado vimos todo lo que hacen estos controles para poder manipular los parámetros. En uno de los videos anteriores también vimos todas las características del sampler. Y en este video vamos a ver esta pestaña que era la que faltaba, que tiene bastantes controles. Así que vamos a ir bastante rápido para que no se haga demasiado extenso este video. Muy bien, primero tenemos este que es el ajuste de niveles. Tenemos este que dice panorama, que nos va a permitir también ajustar el panorama independientemente de lo que tenga este control. Así por ejemplo, que es igual a este. Si por ejemplo aquí está completamente a la izquierda y aquí lo pongo completamente a la derecha, se termina neutralizando. Así que esto es bueno para corregir algún pequeño problema de panorama. O si por ejemplo tienes una automatización aquí y todavía quieres hacer una corrección adicional. Lo mismo este. Es un volumen adicional independiente de este. Si por ejemplo aquí tienes una automatización y aquí todavía quieres mover el volumen de otra forma, pues lo puedes hacer. Luego tenemos el modulador X y el modulador Y que van a controlar lo que están en la pestaña anterior. Es decir, dependiendo del filtro, va a ser el corte del filtro y la resonancia. En este caso, como está predeterminado un filtro paso bajo, hasta acá lo cierro, hacia acá lo abro. Y con esto muevo la resonancia. Que es básicamente lo mismo que si lo estuviera haciendo acá. Pero bueno, de igual forma son controles adicionales. Luego tenemos este que dice polifonía. La polifonía lo que va a hacer es determinar cuál va a ser la cantidad máxima de teclas o de voces que vamos a poder ejecutar con este sonido. Si por ejemplo, tengo yo un acorde. Tengo ahí ese acorde básico. Yo le pongo aquí la polifonía máximo 1. A pesar de que esté el acorde, como solamente puede ejecutar una nota a la vez, pues va a ejecutar la primera. Aunque yo le esté indicando que quiero que toque 3, la polifonía solamente es 2. O por ejemplo ahí tengo 3. Va a tocar el acorde completo. Pero si por ejemplo hay una nota todavía después, aquí ya serían 4 voces. Por lo tanto, para ejecutar la cuarta nota, tiene que silenciar una de las anteriores. Para que en total sigan siendo 3. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, cuando tenemos algún sonido, como este, el kick, que si tienen notas muy seguidas, puede ocasionar que se encimen. De esta forma, si lo pongo en 1, solamente se puede ejecutar un sonido al mismo tiempo. Muy bien, luego tenemos este que dice portamento. El portamento lo que va a hacer es un deslizamiento del tono desde una nota hasta la siguiente. Por ejemplo, ahí es sin portamento y comportamento. Es decir, yo toco una nota y la siguiente nota que toque va a ser un deslizamiento desde la nota anterior hasta la actual. Y con esta perilla yo puedo controlar cuánto tiempo va a tardar ese deslizamiento. Puede ser muy lento. O muy rápido. Tan rápido que prácticamente ya ni se nota. Luego tenemos monofónico. Monofónico es muy similar a la polifonía máxima. Excepto que si yo tengo, por ejemplo, la polifonía máxima en 1 y hago algo como esto. En cuanto suelto la nota, deja de sonar. Porque si yo toco aquí do y luego otra. Este nuevo sonido, digamos que detuvo al anterior. En cambio, si está en monofónico, lo que va a hacer. Es que se mantiene todavía la nota anterior. Y además hay un deslizamiento similar al del portamento que se puede manipular con esta misma perilla. Muy bien. Después tenemos este que dice tiempo. Son tres controles. Tenemos el gate, shift y swing. El swing ya lo vimos en un video anterior. Simplemente es el control independiente del swing que hay aquí en el channel rack. Pero solamente para este canal. Luego tenemos este que dice gate. Lo que va a hacer es que recorta el sonido. Es decir, es como si su envolvente, digamos que tuviera, no sé, algo así. Si yo oprimo el gate. Es como si la envolvente la estuviera brincando directamente hasta el punto de sostén cuando lo suelto. Por eso todavía alcanzamos a escuchar la relajación. Esto es, pues, si queremos de repente hacer algún sonido que sea un poco más percusivo. Luego tenemos este que dice shift. El shift nos va a dar, pues, un pequeño desplazamiento en el tiempo. Por ejemplo, vamos a decir que tengo aquí las notas de esta forma. Ahí podemos escuchar cómo se está desplazando un poco el tiempo en el que está sonando ese sonido. De forma predeterminada está en cero para que siempre suene cada vez que pasa sobre el paso. En cambio aquí se escucha con un paso de retraso. De hecho, aquí arriba lo podemos ver. Un paso de retraso. Aunque suene aquí o visualmente se ve que está aquí, en realidad está sonando acá. Para notarlo puedo bajar aquí la velocidad. Ahí se nota bastante el retraso que está teniendo en realidad. Y luego tenemos este que dice portamento o full porta. Lo que va a hacer es que cuando yo lo activo, si una nota dentro del piano roll tiene activa la propiedad de portamento, va a ignorar, este es el portamento. Aquí, para que lo puedan ver, dan doble clic sobre la nota, se ven las propiedades y activan este que dice aquí portamento. Entonces, el gate va a aplicar para C5, pero para G5 no. Es lo que hace este full porta. Muy bien. Luego tenemos estas otras opciones que son el tracking. Lo que va a hacer es que va a manipular algunos parámetros dependiendo de, en este caso, el volumen o, en este caso, la tecla que estamos oprimiendo. Los parámetros que se pueden controlar es el panorama y el modulador X y Y. Aquí vamos a hacerlo con el panorama para que sea más evidente. Si, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí esta sucesión de notas, voy a poner con el lápiz una nota corta, así sin portamento. Vamos a poner varias, pero voy a cambiar solamente el volumen. Ahora voy a mover aquí el panorama. Si se dan cuenta, dependiendo del volumen, es el panorama que va a tener. O, por ejemplo, aquí vamos a hacer ahora el key tracking. Con el key tracking, dependiendo de la nota que yo toque, es el panorama que va a tener. También lo pueden aplicar al parámetro X o el parámetro Y. Luego tenemos este que dice grupo. Aquí lo que vamos a hacer es que este sonido puede silenciar a otro o incluso a sí mismo cuando hay actividad. Vamos a ver qué significa. Por ejemplo, vamos a decir que tengo aquí esta nota sostenida. Y luego aquí arriba viene otra. Así hay un acorde. Si le pongo yo el cut self, significa que cuando este mismo suene, va a eliminar la nota que estuviera sonando anteriormente. Este número es al azar, realmente no tiene nada que ver con los canales. Si ustedes lo van asignando, pues le pueden poner el número que ustedes quieran. Por ejemplo, si selecciono otro, le pongo el cut self, le va a asignar otro número diferente. Ahora, también sirve para que un canal diferente pueda silenciar a otro. Por ejemplo, vamos a decir que este es el canal 1. El kick es el canal 1 o el grupo 1. Y este vamos a decirle que cuando suene el 1, entonces este se silencia. Ahí se pueden dar cuenta, cuando el kick suena, es decir, aquí yo le estoy diciendo que el kick es el número 1, entonces el channel de este sonido va a ser cortado cuando haya actividad en el canal que aquí se le asignó el 1. O, por ejemplo, aquí tenemos el kick, lo podemos dar en cut self. Y eso significa que cuando suene este mismo sonido, se va a silenciar a sí mismo. Esto es muy útil cuando hay sonidos que tienen una cola muy larga. Y, pues, por ejemplo, si yo le subo aquí dentro del channel rack la duración. Ahí se está amontonando. Pero si le doy el cut self. Cada nuevo sonido va a silenciar al anterior. Eso es lo que hace esta opción de grupo. Luego tenemos el arpegiador. El arpegiador lo que va a hacer es que va a tocar diferentes notas dependiendo de lo que yo le esté diciendo. Pueden ser diferentes órdenes. Por ejemplo, aquí hacia arriba, hacia abajo, intercalado, intercalado repitiendo la primera y la segunda nota o al azar. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, un rango que te va a decir las octavas. En este caso serían tres octavas. Con esto puedo seleccionar la velocidad. Y con este, el gate, que es muy similar a lo que hay aquí arriba. Voy a ponerlo lento para que vean cómo funcionan los otros modos. Este, como les comento, repite la primera y la última nota. Y este lo hace al azar. Ahora, este lo que va a hacer es que repite cada nota. Pueden ser dos veces, cuatro veces o hasta seis. Por ejemplo, ahí. También podemos activar esta opción que dice slide. Es decir, se va deslizando el tono a lo largo de las notas. Aunque no esté activo el portamento ni el mono. Ahora, si está desactivado el slide y yo pongo aquí también el portamento, va a tener un efecto muy similar. Muy bien. Luego viene este que dice chord. Ah, bueno, antes de pasar a eso. Si esto fue con una sola nota. Pero si yo hago un acorde, los va a tocar intercalados. Ahora, esto es cuando está seleccionado auto o auto-sustain. En cambio, si ustedes ya seleccionan todas estas opciones. Son muchísimas. No vamos a entrar en detalle. Simplemente es para que vean que son diferentes tipos de acordes los que se pueden construir. Por ejemplo, si yo le doy aquí donde dice mayor, cuando yo toque una nota, va a construir el acorde mayor a partir de esa nota. O, por ejemplo, puedo construir la menor. Y así de cualquier nota que yo seleccione. Si tocan más de una nota al mismo tiempo, va a ser los dos acordes. Y pues bueno, pueden ver todos los acordes que hay. Son bastantes. Muy bien, vamos a brincar a la siguiente sección. La siguiente es un módulo que nos permite hacer algo así como un eco. Con este vamos a seleccionar qué tanto delay queremos. Aquí es el número de ecos. Pueden ser uno hasta diez. Por ejemplo, aquí son cuatro. Y con este vamos a seleccionar las características de ese eco. Por ejemplo, de qué lado queremos que suene el eco o delay. O si queremos que los ecos tengan aplicado alguna clase de filtro. En este caso podemos ver que es modulador X y Y. También podemos seleccionar el tono de los ecos. Y con este el tiempo en el que van a sonar los ecos. Basado en el tempo. Después tenemos el modo de ping pong. Que lo que va a hacer es que si yo tengo el panorama de un lado. Pues bueno, lo va a estar invirtiendo en cada voz. Y luego el modo fat. Este lo que va a hacer es que las voces los va a convertir en un unísono. En lugar de un eco. Así por ejemplo, si ustedes activan ping pong. Y mueven ligeramente los céntimos. Y bajan el tempo. Para que sea casi cero. Pueden conseguir un efecto muy similar al de coro. Así sonaba originalmente. Y así con el eco. Y obviamente si lo combinan con el arpegiador. Es como si estuvieran repitiendo más notas. Por lo tanto va a arpegiar esas otras notas. Muy bien. Y pues básicamente esos son todos los controles. Fueron bastantes. Y como podrán darse cuenta. Todos estos controles. Se pueden automatizar. Así que las posibilidades son en verdad. Muy muy grandes. Incluso pueden automatizar hasta la selección. Del tipo de acordes. Pueden automatizar aquí también. El tipo de arpegio. Todo se puede automatizar. Y pues realmente lo que pueden conseguir. Es prácticamente ilimitado. Así que espero que les haya gustado. Este tutorial un poquito extenso. Pero pues era necesario. Para poder explicar todo de un golpe. Y que no se perdieran. Si lo separaba en varios vídeos. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Si fue así. No olviden dejarme un like. Un comentario. No olviden suscribirse. Y activar la campana de notificaciones. Para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Todas mis redes sociales. Están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.